Hola, hola, yo soy Pia y estoy muy feliz que estés en mi canal. Hoy vamos a hacer una práctica para liberar tensión en el cuello. Esos días que de pronto no dormimos bien y amanecemos como con nudos en el cuello, en la nuca, entonces estos ejercicios te van a servir. Es tan importante fortalecer el cuello como estirarlo. Puedes sentarte en un mat de yoga, ojalá elevando tus caderas, puedes sentarte encima de un cojín, yo aquí estoy sentada encima de estos cojines, o incluso puedes hacer estos ejercicios en una silla con tu espalda recta. Antes de iniciar no te olvides suscribirte a mi canal si no lo estás. Y ahora sí, vamos a iniciar. Entonces primero vamos a iniciar dándole un poquito de masajitos a esos músculos de la nuca y de los hombros. Entonces vamos a empezar con la yema de los dedos aquí a ponerle presión un poco a esos músculos. Primero aquí, encima de los hombros, en el trapecio, al otro lado también. Bien moviéndolos como si fueran hormiguitas alrededor de todo el musculito, ustedes lo van sintiendo. Y ahora pueden ir subiendo con ambas manos, con ambas yemas, con todas las yemas más bien de sus manos, por el cuello, al ladito de la columna. Van subiendo, bien arriba, incluso sintiendo la base de su cráneo. Y por ahí se pueden también dar masajitos, ir ampliando esa zona, ir yendo como un poquito hacia las orejas. Ustedes mismos van sintiendo sus músculos. Y también se van conociendo, porque a veces no ni siquiera notamos esos músculos. Entonces se van conociendo, van sintiendo la forma de esos musculitos, se pueden ir un poquito más atrás. Eso es, pueden cerrar sus ojos, ir respirando. Muy importante aquí la postura, no estar encorvado, sino con el pecho hacia adelante. Muy bien, soltamos. Ahora vamos a hacer un poquito de círculos, hacia adelante primero y hacia atrás con los hombros. Bien grandes, para liberar tensión ahí. De nuevo pueden cerrar sus ojos, o mantenerlos abiertos. Simplemente respirar ahí, ahora hacia adelante. Eso es, muy bien. Relajan sus hombros, recuerden tener el pecho hacia adelante, los hombros un poco hacia atrás. Y ahora vamos a subir los hombros lo más que puedan, hacia las orejas. Pueden traer las manos en 90 grados, así dobladas y hacer puños. Y vamos a activar esos músculos haciendo presión hacia arriba de sus hombros. Pueden incluso hacer presión en los músculos de su cara, como squeezing them, como apretándolos. Y después sueltan. Vamos a hacerlo tres veces más. Inhalamos, arriba de sus hombros, squeeze, squeeze, apretan, apretan y exhalan. Relajan cualquier tensión. Inhalan, inhalan y exhalan. Sueltan. Y una vez más, inhalan, inhalan. Pueden cerrar sus ojos, apretan los músculos de su cara y relajan. Esta activación consciente de los músculos, cuando los aprietan, los activan y después relajan, nos sirve mucho para liberar precisamente esa tensión. Vamos con el siguiente, es más o menos similar, pero enfocados un poco más en los músculos de la espalda alta. En activar los trapecios, vamos a hacer lo mismo, el trapecio. Entonces, vamos a llevar los hombros también hacia arriba, de hecho, y hacia atrás. Y esta vez abrimos los brazos hacia los lados para una rotación externa de los brazos. Apretamos, apretamos, activando esos músculos, podemos llevar la cabeza un poquito más atrás. Contamos más o menos cinco y después relajamos un poco. Otra vez. Los activamos hacia atrás, hombros también un poco hacia arriba, cabeza un poco hacia atrás y soltamos. Dos veces más. Inhalamos. Activamos ahí esos músculos, escapulas juntas, brazos hacia atrás y exhalan. Y sueltan. Y una vez más, aprieten, hombros hacia atrás y un poco hacia arriba. Y sueltan. Pueden empezar también a mover sus hombros un poquito. Para el siguiente pueden usar una tira de yoga, si no tienen, no importa, una toallita está bien, o incluso las mismas manos. Entonces, yo aquí tenía la mía escondida. Voy a mostrarlo con la tira, que es lo mismo con una toalla, pero ahorita les muestro la versión de la mano. Entonces, van a poner esa tira detrás de su cabeza, separan sus manos, que estén más o menos en esta distancia, que las puedan ver, y van a empujar su cabeza hacia atrás, metiendo el mentón. Aquí incluso se me fueron muy adelante las manos, voy a ponerlas un poquito más hacia atrás. Y entonces, sacan el mentón y después, como si lo estuvieran metiendo. También lo pueden hacer, de nuevo, sin la tira o sin la toalla, con sus manos, con las manos detrás. Y esas serían las veces de la tira. Empujan o meten su mentón hacia adentro. Ejercen presión entre manos y la cabeza. Lo pueden también igualmente hacer contra una pared. Y es como si quisieran pegar las cervicales, que el espacio que está aquí en el cuello no quede, sino que desaparezca metiendo un poco el cuello, ejerciendo un poquito de presión. ¿Estás listo? Para activar esos músculos del cuello. Entonces, empezamos, mentón hacia el pecho, mentón hacia adentro, ejerciendo presión, 5, 4, 3, 2, 1, y relajamos. Nuevamente, mentón hacia adentro, 5, 4, 3, 2, 1, y relajamos. Dos más, metemos el mentón, 5, 4, 3, 2, 1, y la última, metemos el mentón como si le estuviera saliendo papada. Y soltamos. Muy bien, ahora vamos a estirar un poco el cuello. Ya lo activamos un poco con estos ejercicios. Vamos a llevar el mentón hacia el pecho. Mantengan el pecho hacia arriba y pueden poner la punta de los dedos encima de su cabeza, estirando sus músculos un poquito. Ahorita incluso pueden meter su ombligo, meter el pecho esta vez, y hacerlo otra vez, otro poquito, sintiendo la diferencia entre el pecho hacia arriba y el pecho hacia abajo. Ahí van estirando como diferentes partes. Muy bien, mentón hacia su lado derecho, bajan la cabeza, y van a poner la punta de los dedos encima de la cabeza y encima del otro hombro, y estiran un poquito o empujan esas dos partes hacia abajo. Respirando, volvemos hacia el centro. Lo mismo, mentón hacia el lado izquierdo esta vez, punta de los dedos encima del hombro derecho y encima de la cabeza, bajamos la cabeza un poquito, sintiendo el estiramiento, y volvemos al centro. Muy bien. Van a poner ahora su mano derecha hacia abajo, hacia el piso. Si no alcanzan a tocar el piso, no importa. Pueden usar punta de dedos o simplemente empujan la palma hacia abajo. Empujando la palma hacia abajo, le ponen presión bajando ese hombro, van a traer su mano izquierda encima de su cabeza y empujan esa cabeza hacia el lado opuesto. Estirando el lado izquierdo de su cuello. Respiren, respiren. Vuelven al centro. Cambiamos de lado. Entonces, mano izquierda empujando hacia el mat, el piso, el cojín, lo que sea, o simplemente empujando hacia abajo. Bajan ese hombro. Mueven su oreja derecha hacia su hombro derecho. Y con la otra mano le pueden poner un poquito de presión para estirar más un poco ese lado del cuello. Respiran ahí. Muy importante. El pecho hacia adelante. No encorven su espalda. Sigan empujando esa mano izquierda hacia abajo. Y volvemos al centro. Muy bien. Volvemos a hacer unas rondas de círculos hacia atrás, hacia atrás. Eso es. Dejamos los hombros hacia atrás y hacia abajo. Relajen un poquito sus brazos. Muévanlos un poquito hacia un lado porque también estuvimos ahí activando un poco. Inhalen profundo por su nariz. Cierren sus ojos y suelten esos hombros. Suelten un poquito esa postura. Dos veces más. Inhalando. Exhalando. Soltando la mandíbula. Soltando cualquier tensión. Y una más. Muy bien. Y déjame saber cómo te fue, cómo te sientes ahora. Esos ejercicios los puedes repetir todos los días al levantarte, antes de acostarte o durante tu día. Y espero que te mejore esa dolor o esa tensión realmente que puedes sentir en el cuello por malas posturas o por dormir mal. No te olvides de nuevo suscribirte a mi canal, darle like si te gustó, comentarme y nos vemos en una próxima práctica de yoga o ejercicios relacionados con el movimiento del cuerpo. Namasté.